hola y bueno hoy vengo a enseñarles estos zapaticos para bebés super suaves miren super bonitos además los pueden personalizar como ustedes deseen y bueno les voy a decir los materiales básicamente hilo de algodón ya saben hilo de algodón porque es hipoalergénico porque es suave para la piel de los bebés porque es también a su vez muy resistente qué más les puedo decir en este caso yo voy a usar este hilo que es hilo de algodón de jamón y yo por acá les voy a dejar el link de la página donde lo pueden conseguir también añado que ella personaliza el color de los hilos por si quieren hacer algo como afín con la ropa del bebé listo lo que vamos a necesitar es muy sencillo el hilo como les digo algodón idealmente si lo si tienen lana también que es acrílica pues ese se podría usar pero para tierra fría el algodón se puede usar para ambos climas y pero eso sí que sea hipoalergénico vale esa es la idea de todas formas se sugiere que pues siempre tengan sus media citas y demás en este caso yo voy a usar piel si este bueno estos son retazos que uno consigue en tiendas de calzado donde hacen arreglos entonces yo conseguí unos trozos ya que igual es como básicamente como desperdicio de aquí esto es muy poquito lo que se necesita voy a yo voy a pasarles esto o mejor dicho quien desee esta plantilla pues me escriben al whatsapp y ahí se las comparto bueno que les explico acá este en la plantilla ya está como diseñado como tal con todas las medidas entonces no tienen pierden esto es para una talla 0 3 como pueden ver es súper chiquito ya les doy las medidas aunque más les cuento necesitan una aguja yo voy a usar una una clover 2.25 y les voy a dar cómo están las medidas listo de ancho bueno les cuento también adicional a esto lo importante pues de o el valor de estos zapaticos es que son muy suaves y no van a interferir como tal con el movimiento del del pie del bebé esto es más que nada como para proteger son como unas medias la verdad no no hay mucha diferencia si ustedes no les gusta usar piel sí entonces pueden hacerlo con piel sintética también en las peleterías acá en colombia se le dicen peleterías pueden ustedes conseguir como tal el trozo de piel sintética y ya de ahí hacen las marcas y las perforaciones ya les voy a mostrar con qué puerto yo yo tengo esta herramienta la conseguí en una tienda de manualidades y es muy tan sencillo como que marcan con la plantilla que está ahí disponible por aquí va saliendo como los trocitos que quedan troquelados y ya si no pueden conseguir eso también hay unos troqueles en las peleterías también que ustedes pues buscan que sea como ese grosor no tengo claro en este momento cuál es el diámetro de este pero es el más pequeño si pueden ver esto por ejemplo hace así así es que se cambia cada punta para hacer perforaciones más grandes y listo bueno una vez dibujado ustedes lo dibujan con esfero normal la piel ojalá por el lado miren por dónde va a quedar por ejemplo acá tengo este y yo esta parte lisa la voy a dejar para afuera y esta que igual no es que sea áspero la verdad es suave también pero la idea es que se usa con medias bueno así quedaría como más más bonito si me entienden listo entonces ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo si ustedes ven recuerden que en el momento de usar de al transferir la plantilla tienen que tomar verificar qué lado van a usar del material y poner en espejo aquí uno y acá el otro porque si no les va a quedar como chueco el dibujo bueno entonces perforan ubican el talón y por aquí vamos a empezar vamos a ubicar más o menos la mitad no tiene que ser algo súper estricto y empezamos vamos a hacer un nudo corredizo es mejor y más importante hacer esto porque si lo hacemos directamente en la plantilla corremos el riesgo que se se deshaga y pues no queremos eso son zapatos que pueden durar bastante tiempo aparte son materiales súper resistentes entonces la idea es que duren suficiente tiempo listo entonces ya tenemos acá el nudo corredizo y vamos a empezar a tejer medios puntos en cada punto y en el aire vamos a hacer una cadeneta entonces aquí vamos a hacer nuestro primer punto y vamos a hacer una cadeneta al aire listo pasamos al siguiente punto hacemos un medio punto no apreten tanto la puntada porque la verdad empieza empieza a recogerse esto acá y pues no es la idea una cadeneta al aire volvemos a hacer otro punto y así en cada uno de los puntos que se presenta medio punto cadeneta al aire 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 medio punto y así hasta llegar acá ya nos vemos bueno listo acá llegamos a el punto el último punto de la vuelta vamos a hacer el medio punto normal en el punto base la cadeneta al aire y vamos a hacer un punto raso aquí listo vamos a tomar miren acá este huequito en la primera cadeneta a ver si me puedo enfocar y sacamos y volvemos a meter por el primer arito así nos queda nuestra primer vuelta yo les voy a sugerir aquí no hice aumentos ni nada pero no apriete la puntada es decir la hice suelta no no la aprieten porque entonces empieza a entorcharse esto está un poquito torcido por como lo estaba almacenando pero si lo queremos otra vez tener como plano lo humedecemos un poco y lo aplastamos con alguna herramienta que tengamos por ahí puede ser una tablita bueno para que tome otra vez la forma bueno ahora que vamos a seguir vamos a seguir con la segunda vuelta esta sería la primera vamos a seguir con la segunda vuelta les voy a mostrar aquí este hilito yo lo hice muy cortico se los sugiero que lo dejen mucho más largo y lo anuden súper bien igual esto no se va a soltar pero pues como para que quede con mejores acabados listo miren acá ya hicimos esta parte ahora vamos a hacer esta segunda vuelta listo en esta vuelta lo que vamos a hacer es hacer medios puntos altos que tiene una altura de dos cadenetas 1 2 y vamos a trabajar cada punto que es cada punto este ya quedó trabajado como por lo que subimos vamos a hacer un medio punto alto en la cadeneta al aire medio punto alto y vamos a hacer otro medio punto en este punto pero vamos a meter la agujita por este espacio que nos da el hilo listo a ver les muestro bien esta es la puntada y vamos a meter la agujita por acá listo listo y medios puntos altos así vamos a ir por toda esta vuelta vale medio punto en la cadeneta base perdón al aire volvemos a tomar hilo y hacemos pasamos la aguja por esas cadenetas así tienen que quedar a ver si por acá me enfoca medio punto alto nuevamente se me están saliendo los hilitos pero con paciencia hacemos medio punto alto en la cadena al aire volvemos a hacer el medio punto en y así sin aumentos y sin nada por toda la vuelta listo ya nos vemos listo por aquí ya casi estamos llegando al final de esta vuelta entonces recuerden medio punto alto aquí medio punto alto en la cadeneta al aire medio punto alto sobre el punto medio punto anterior pero pasando la aguja por el medio de los dos hilitos y cerramos con un punto raso o un punto enano recuerden que asumimos con dos entonces esta sería la primera cadeneta la segunda cadeneta ahí tenemos que pasar el hilo para cerrar esta vuelta así queda nuestra segunda vuelta para los zapatos este hilito lo pueden dejar un poco más largo para que lo puedan perder un poco más y quede más prolijo el trabajo miren les quería decir esto es muy suave miren hago el rollito con esto es como unas medias o sea no no hay no sé no sé no es duro para el bebé y también es amplio o sea que el pie puede tener su forma normal natural si no se le está forzando a tomar como formas que no son bueno en esta vuelta vamos a hacer puntos altos sería nuestra tercera vuelta subimos con tres cadenetas uno dos y tres vamos a hacer palotes o puntos altos en cada punto base listo empezamos por aquí y en esta ocasión vamos a trabajar 17 puntos altos entonces acaba el primero de su vida se cuenta organizó este hilito que 1 2 y vamos a contar 17 puntos altos bien la gente que la gente va a contar 17 puntos altos ya 20 puntos altos ya 20 puntos altos 1 20 puntos altos pues Voy a verificar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 1, 17 Aquí vamos a hacer, a partir de este momento vamos a hacer unas disminuciones en esta punta para que tome esta forma de acá, ¿listo? Vamos a hacer en total 12 disminuciones, ¿listo? ¿Cómo se hacen las disminuciones? Sencillo Empezamos, tomamos la lazada, pasamos por el punto base Y por el siguiente volvemos a tomar la lazada y pasamos por el punto, lo deslizamos, pasamos la lazada Tomamos hebra la lazada, hacemos lazada normal y pasamos por los 3 primeros aritos Luego tomamos lazada y volvemos a pasar por los 2 aritos Repito, tomo lazada Paso la aguja, tomo lazada Tengo 1, 2, 3 Paso la aguja nuevamente por el siguiente punto Tomo lazada, miren Tengo 1, 2, 3 y 4 aritos en la aguja Tomo lazada, paso por los primeros 3 Me quedan 2 y tomo lazada nuevamente y paso por los últimos 2 Así vamos a hacer 12 disminuciones, ¿listo? Esta es la primera, la segunda y así hasta tener 12 disminuciones y ya nos vemos Listo, ya hice mis 12 disminuciones y va tomando esta forma Listo, se va cerrando la punta como tal Esto se va viendo como que queda un poco, como que empieza a tomar esta forma Pero no se preocupen que igual uno después estira todo el tejido Ahora lo que vamos a hacer es hacer puntos altos por cada punto de la vuelta anterior Y cerramos con un punto raso esta vuelta ¿Vale? Ya nos vemos Listo, ya cerré mi vuelta con un punto raso Hice un punto alto por cada punto anterior, cada punto base Y ahora vamos a hacer nuestra, miren, cuarta vuelta Listo Vamos a volver a subir con 3 cadenetas y vamos a volver a hacer Solo puntos altos y vamos a ubicar el centro como tal A ver si por acá lo aprecian, les muestro Ubican acá, ¿sí? Acá, ¿lo ven? Listo Ahí si quieren pueden poner un marcador y ahí vamos a intentar dejar una disminución en el centro De todas formas, lo ideal es que vamos a tejer los puntos y hacemos aquí en este caso Recuerden que cada talla va a tener más disminuciones, hasta la más pequeña Y entre la más grande, más disminuciones En este caso vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 disminuciones Miren ahí cómo se ve Se aprecian las disminuciones 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Vale? Pero antes vamos a tejer medios puntos altos Listo Subo con 3 cadenetas Y en el siguiente punto inmediato vamos a empezar a trabajar los puntos altos O palotes 1, 2, 3, 4 Listo Un palote por cada punto base, ¿cierto? Vamos a hacer en total 18 puntos altos Listo Trato de hacerlo más despacio, es que me cuesta un poco, pero bueno Siento que se me enreda más fácil la aguja Porque ven el movimiento de la aguja Yo ya tengo un marcadorcito ahí Entonces Bueno, vamos a llegar hasta este puntico de acá Aquí yo tengo un marcador Entonces vamos a hacer aquí las 5 disminuciones de esta vuelta ¿Vale? 5 disminuciones también de punto alto En esta puntica de acá Para darle más forma Así como se ve acá Sería esta vuelta ¿Vale? Entonces hacemos 5 disminuciones Tomamos la asada Pasamos por el primer punto disponible Sacamos la asada Volvemos a meter la aguja por allí Tomamos la asada Nos quedan 4 horitos Tomamos la asada Y pasamos por los primeros 3 Nos quedan 2 Tomamos la asada Cerramos Y así 5 veces 4 más Listo Ya hice mis 5 disminuciones Y ahora voy a seguir con el tejido normal Que son Un palote por cada punto disponible Listo Aquí ya estoy terminando mi Vuelta de palotes Vamos a hacer el punto raso Recordemos Subimos 3 1, 2, 3 Meto la agujita Y hago un punto raso ¿Vale? Miren como se empieza a ver A tomar forma Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta Para darle un poquito más Para cerrarlo un poquito más Lo otro que les quería decir es Si ustedes ven Si ustedes en este punto Pueden probar el zapato En su bebé ¿Sí? Y ven que no hay necesidad De hacer otra vuelta Lo dejan hasta ahí Hacen el remate Y listo Yo les sugiero Recuerden que son zapatos A esto pues los van a estirar Va a estar bastante en fricción Con el piso Entonces lo ideal es que hagan un buen remate aquí ¿Sí? No solamente lo tiran y ya no Sino que hacen anudadita Y luego esconden el hilo Sería lo ideal En este punto Ustedes ya pueden probar Si a su bebé le sirve Como sugerencia Hay unos resortes súper suaves para bebés Que usan para balacas Y se le puede hacer una costura aquí Hacerle un ¿Cómo decirlo? Bueno Le ponen acá un pedacito de resorte Para que no se salga El zapato tan fácil Yo lo que normalmente uso Y ya les voy a mostrar Déjenme ver un segundo Bueno Aquí les voy a mostrar otro modelo Este es otro modelo de disminución También lo pueden hacer así Es mucho más sencillo Pero bueno Les quería mostrar Que yo hago Lo que normalmente hago Son estas tiritas También en algodón Pero pues además Que con los bebés A veces es difícil Pero esto es una solución Súper rápida Así que tejen con un hilito En contraste Para que combine Y lo hacen Suficientemente largo Como para hacer la anudada ¿Listo? Tan sencillo Como que lo pasan Por alguno de estos puntos Y ya Eso sería todo Yo les sugiero Con un color de contraste Pero aún así Lo pueden hacer Con el mismo Bueno Les quería mostrar Miren esta Esta calidad Esto también es piel Pero es Mucho más delgada Es súper delgada O sea Miren Es súper delgada Esto la verdad Es como una media Pero Esto es más resistente Pues que una tela Que digamos Esta también Es la importancia Pues por eso Los pensé Así para bebés Porque son más resistentes Acá en la suelita Si es de piel ¿No? Y hay unas Pieles sintéticas Que también son muy resistentes Vean Les quiero mostrar Este Este por ejemplo Tiene solamente Medio puntos altos Y aquí Lo único que hice Si fue Que hice puntos altos Y no los erré Sino hasta el final Y por eso quedó Con esa formita Súper sencillo Listo Seguimos con estos Digamos que Aquí yo ya los quiero dejar Entonces Busco la Cuerdita Suficientemente larga Yo por ejemplo Les voy a dar La media de esta Que tengo acá Ya les digo De esta que tengo acá Mide 35 centímetros Lo pueden dejar así Para poder sujetar El zapatico Y que no lo pierdan Fácil ¿Qué más les puedo decir? Yo listo Digamos que Vamos a terminar Esta vuelta Esta vuelta Es tan sencillo Como que hacemos Medios puntos Y ya Aunque a mí me gusta Más así Porque se ve Más chiquito Más cortico Me parece Que sea más bonito Ahora lo siguiente Es decorarlo Ustedes le pueden poner Moñitos Pompones Normalmente Me gusta más Con pompones Me parece Que quedan Mucho más tiernos Déjenme verles